¿Quiénes son las personas que han conseguido crecer el valor de Bitcoin en tan poco tiempo? Tanto, desde los 40.000 hasta los 52.000 dólares en apenas dos semanas. Los mercados no son fáciles e influyen diferentes agentes en el precio. Pero vamos a desglosar hoy los principales agentes que habrían afectado a todo el movimiento que tenemos de Bitcoin. Empezando con lo que sería lo más importante. Lo que habría ocurrido con los ETFs de Bitcoin única y exclusivamente en esta última semana. Luego más adelante en el vídeo vamos a ver diferentes agentes que también han estado el precio. No os creéis que solamente los ETFs de Bitcoin están tirando con absolutamente todo. Tampoco hablemos así. Pero sí que es verdad que tiene que coger una gran importancia. Porque vemos algo muy interesante. Al inicio de los ETFs no se veía un gran impacto por su parte. Desde que empezaron a funcionar los ETFs no había nada. Es más, algunos días, como se puede ver, que aquí lo tenemos en naranjita, habrían sido incluso negativos a nivel net. Esto ocurría por una gente que ha querido estar vendiendo gran cantidad de Bitcoins. Más de 100.000 Bitcoins. Hablamos obviamente de Grayscale, que ya nos lo conocemos. Que durante las primeras semanas habría aprovechado para vender todo. La buena noticia estaría viniendo con lo que está ocurriendo ahora. Grayscale ya ha parado de vender. Y como vemos, ahora estos últimos días han sido prácticamente nada. En comparación a lo que nos tenía más o menos acostumbrados. Unos 100 millones de promedio. Y por el otro lado vemos algo extraño. Y es que a la vez que Grayscale tiene, bueno, poquitas ventas, las compras por parte de los ETFs de Bitcoin Spot se habrían incrementado muchísimo. Llegando a almacenar más de 500 millones por día. Estamos hablando de que compran cantidades de Bitcoin que estarían provocando shocks de oferta en estos momentos. Solamente se minan 900 al día. Estas últimas compras por parte de los ETFs de Bitcoin, estas últimas compras que hemos tenido que superan los 2.000 millones de dólares en prácticamente 4 o 5 días, tienen gran repercusión sobre el precio. Porque os reto a que observéis lo que ha pasado anteriormente con el precio de Bitcoin. Y es que si nos vamos a gráficos bastante más pequeños, lo que vemos es que cada vez que empezamos un día nuevo, empezamos a tener los diferentes pumps para cuando abre el mercado, para cuando presentan resultados estos ETFs. Y anuncian cuántas compras van a hacer ese día, dependiendo de lo que les han pedido sus clientes. Habiendo así provocado prácticamente los últimos 4 o 5 días una subida desde los 48 hasta los 52.000 que parecería que en estos momentos no tiene retrocesos. Y es que todo eso lo podemos observar en cómo se está viendo desde el apartado de Coinbase Premium. Ese apartado de Coinbase en el que nos muestra las compras institucionales. Y que recordar que prácticamente todos y cada uno de los brokers que se encargarían de los ETFs de Bitcoin Spot usan a Coinbase Premium. Lo usan prácticamente todos. Y lo que estamos viendo es que en estos últimos movimientos, hacia la parte alta que hemos tenido estos últimos 4 o 5 días, aquí lo tenemos por el gráfico, la actividad que estaremos teniendo es bastante representativa. Habrían pasado de estar vendiendo bastante, vendiendo esos Bitcoin Grayscale de los que hemos hablado hace un segundo, en esas primeras semanas, mediados de junio hasta principios casi de febrero, para luego ponerse ya sin ningún tipo de ventas. Ya no podían seguir vendiendo por Coinbase Premium, ya no quería vender tanto Grayscale y tener estas grandes ventas que vemos ahora por pantalla. Como vemos, durante toda la trayectoria que ha tenido, desde los 44.000 dólares hasta los 52.000 dólares, la trayectoria alcista que ha llevado ha sido en todo momento respaldada, comprada por el Spot, y en ningún caso vendida por parte del Spot, porque del lado de futuro sí que tenemos algunas ventas. ¿Y qué es lo que más sorprende de todos estos movimientos? De los ETFs comprando grandes cantidades de Bitcoin por el Spot, de toda la tendencia siendo complementada por el Spot. Pues que por el apartado de los futuros, esto no estaría ocurriendo así. Vemos por pantalla cómo se comporta el Funding Rate, que nos va hablando de cuándo hay FOMO y cuándo no hay FOMO, cuándo hay miedo. Y lo que vamos a observar es que, bueno, cuando teníamos el bull run anterior, cuando teníamos FOMO de verdad, vemos lo que ocurría, señores. Teníamos grandes movimientos al alza. Estamos hablando de que cuando ocurrió el ETF de Bitcoin, también teníamos un pico bastante representativo. Este pico en el ETF de Bitcoin llegaba prácticamente a esa zona de finales de 2021, cuando teníamos el último movimiento alcista. Pero lo que estamos observando es que en este último movimiento, que nos ha llevado a los 52.000 dólares, eso no está ocurriendo. ¿Qué es lo que está pasando por el apartado de los futuros? Porque podemos ver cómo el Funding Rate, única y exclusivamente englobando Bitcoin, lo tendríamos dentro de lo que cabe a nivel diario totalmente normalizado. Estamos en máximos de las últimas semanas, pero nada que ver en comparación a lo que hemos tenido en posteriores meses. Los futuros en estos momentos andarían totalmente desaparecidos y es algo que la verdad extraña mucho. Y es que podemos decir que qué gran cantidad de futuros se estén operando, quiere decir que el retail está muy atento del precio, que está operando Bitcoin, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora mismo lo único que estamos viendo son movimientos desde el apartado de spot, que salvo que estés a inversiones a largo plazo, los retails no están aprovechándolo tanto. En este gráfico podemos ver, bueno, literalmente el comportamiento de los retails, en el cual lo que estamos observando es el número de visitas de los principales canales hispanohablantes. Vayamos a hablarlo porque han sido de los que más visitas de normal suele tener porque engloban un idioma que habla mucha gente. Vemos algo bastante curioso, señores, y es que los retailers como tal estuvieron en el bull market, estuvieron en el pico máximo que tuvimos y han estado en diferentes momentos en los que ha habido noticias importantes. Pero vemos una cosa y yo creo que veis la tendencia a todo el mundo. Estas visitas aún no se habrían recuperado, se han mantenido durante estos últimos meses, no ha habido ningún problema salvo alguna noticia importante, pero en ningún momento habríamos tenido un intento de aumento, un FOMO entrando en el mercado. No tenemos aún esos retails que por falta de información van a los vídeos de Bitcoin para saber qué es lo que está pasando. Eso es un claro indicativo de que el FOMO está entrando en el mercado y como estamos observando, nada de eso está ocurriendo en estos momentos. El retail ahora anda desaparecido. ¿Y dónde están los retails? Es lo que más de uno preguntará y aquí es donde va la información principal. Todo el mundo se ha quedado fuera del movimiento de Bitcoin que hemos tenido, un movimiento bastante alcista. Y están pensando en cuál va a ser el próximo movimiento, sobre todo en cuál va a ser la próxima Alcoin. Porque en estos momentos, y como hemos hablado hace un segundo, mientras que los ETFs vayan a 500 millones por día, comprándolos con solamente 900 Bitcoin que dan los mineros, lo que va a estar ocurriendo es que el precio, pues más o menos seguirá fluctuando hacia la parte alta. Salvo que tengamos un cisne negro o algo que ocurra, tampoco hay mucha gente a la que liquidar. Como hemos hablado, es verdad que tenemos liquidaciones, que tenemos ese open interest de unos 1.000 millones de dólares, pero eso lo máximo que te puede hacer es un movimiento de un 5%. Y que sí que es lo que verdaderamente llama la atención. Que mientras el open interest, como podemos observar, está en una parte baja neutra, en el que obviamente ha estado subiendo en los últimos días, por lo cual podemos tener algunas liquidaciones hacia la parte baja en Bitcoin, pero vemos cómo estamos bajos todavía. Hemos tenido niveles mucho más altos en anterioridad, sobre todo en esas lateralizaciones, en los 25 o 30.000 dólares. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando cambiamos? Y en vez de enfocarnos única y exclusivamente en Bitcoin, nos enfocamos en todas las criptomonedas. Pues lo que ocurre es que tenemos este gráfico que veis a continuación, en el cual lo que estáis viendo es el open interest de todas y cada una de las criptomonedas. Estamos hablando de que englobamos a las altcoins, que en estos momentos estarían recibiendo el punto de mira de todos y cada uno de los retails. ¿Por qué hablamos de esto? Porque han perdido la subida de Bitcoin y todo el mundo cree que después de la subida de Bitcoin viene una altseason y que es el momento de ver el precio de todas estas. Mirad lo que ocurre aquí, señores. Sí, las altcoins han subido. Pero en estos momentos tenemos el open interest general, hablando de todas las altcoins en todo momento, en unos niveles que prácticamente nos engloban a los últimos dos picos del bullrap, a las zonas de máximos, a las zonas de por encima de 60.000 dólares. Y la pregunta aquí es, ¿ok, y cómo estamos viendo esto? Porque ahora si nos vamos al funding rate, que nos marca cómo descargados están los futuros, cómo desesgados es lo que nos vemos, vemos que Bitcoin tendría una gran parte de largos, pero no llamando la atención todavía. Recordamos, aquí lo tenemos 10, 15%, eso es lo que estamos viendo en Bitcoin. Eso, dentro de lo que cabe, es algo alcista, hay bastantes futuros en largo, pero no llama la atención. Quiero decir, de normal, tiende a estar en este grado alcista. Los problemas los empezaremos a ver cuando en vez de un 10, 15, 20%, como estamos viendo ahora, los tengamos en un 40, 50%. Eso indicaría, si nosotros nos vamos al funding rate y vemos aquí un 40, 50% en todos, que estamos entrando en un FOMO muy alcista. Y habría que tener mucho cuidado por la parte de los futuros. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Que las altcoins sí estarían entrando muchísimas de ellas en esos 40, 50%. Y si nosotros damos este botón que nos muestra un poquito el mapa de calor de todas estas altcoins, vemos algo bastante interesante. En morado tenemos menos 50% de funding rate, no nos interesa, y en amarillo tenemos más de 50% de funding rate. Quiere decir, justo lo que os estoy diciendo que hace que corra peligro las altcoins. Vemos algo muy interesante. Si está amarillo significa que correrían peligro desde el lado de futuros. Bitcoin estaría únicamente ocupando el cuadradito de arriba. Lo vemos. El resto son altcoins. ¿Qué es lo que estamos teniendo? Quitando Bitcoin, que está verde, está normal, como hemos dicho, es una posición neutra, no hay ningún problema en estos momentos. Vemos que la gran mayoría de las altcoins, mirarlas aquí, hay pocas que se salven, estarían en estos momentos totalmente amarillas. Tenemos Solana, XRP, Doge, Link, Ada, BNB en este caso no, porque es la que estaría en negativo, pero luego tenemos por abajo Avax, tenemos Asui, Sei, no sé, un montón de altcoins, ya cada una las conocerá. Tenéis la lista por aquí a la izquierda para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando, pero mirarlas aquí, amarillas totalmente. Creo que entendéis por dónde van los tiros. El Open Interest en máximos con un Funding Rate descabellado, todo el mundo en largos. Pero esto solo estaría pasando en las altcoins. Bitcoin no está incluido dentro de este plato y en Bitcoin sí están comprando desde el spot los ETFs. Quiere decir, y para que nos hagamos una idea, si en algún momento, si Bitcoin sigue subiendo, obviamente no habrá ningún problema. Todas las altcoins estarán felices y no habrán nada. Ahora imaginar que Bitcoin, a lo largo de la próxima semana, hace un pequeño retroceso. Nada Alarmant, ¿vale? Pongamos que hemos subido a 52.500 dólares como nos encontramos ahora y hacemos un retroceso a la zona de los 48.000 dólares. Teniendo en cuenta la gran subida que tenemos, usaríamos de soporte la zona de interés y sería un retroceso muy bueno para Bitcoin. No hay ningún problema. Un retroceso que nos dejaría una caída de un 7-8% que dentro de lo que cabe con la subida que llevamos no significaría nada. Si eso ocurre, señores, y con los gráficos que estamos viendo, estaremos hablando de que las altcoins no caerían un 5-7-8%. Las altcoins se van a llevar un batacazo gigantesco. Tienen el open interés por las nubes y tienen a todos los retails metidos desde el apartado de futuros cargados hasta arriba. Mientras que, si nos damos cuenta y pensamos un poco con la lógica, lo único que estaría impulsando tantísimo el precio de Bitcoin sería la actividad que estamos encontrando nueva por parte de los ETFs de Bitcoin. Con compras, en la última semana, estamos a jueves, desde el lunes, de 2.000 millones de dólares. Eso no se ha visto en ninguna altcoin y ese dinero se va a holdear en spot por ahora. Con ello, con ese holdeo en spot que vamos a observar para los próximos meses, esos Bitcoins, podemos decir que están como perdidos, no los van a vender, no van a crear presión de ventas. Mientras que, por el otro lado, las altcoins tienen mucho open interest que bajar aún hasta volver a niveles neutrales. Que en estos momentos, como vemos aquí, pone 34.000 millones de dólares, tendríamos que bajar hasta una zona para estar neutras de los 20-25. Estamos hablando de una caída de más de 10.000 millones en open interest. Hemos visto que a Bitcoin solamente le sobra uno. El resto está en las altcoins, 9.000 millones de dólares. Pasando con un posible catalizador que tenemos, el día de hoy tenemos los earnings de Coinbase. Recordad, ahora mismo, Coinbase lleva una subida bastante espectacular y es que desde inicios de febrero habría subido un 50%. Ayer subía un 17% y tenemos un premercado, que lo vemos aquí, esta línea moteada naranja, de más de un 5%. Teniendo en cuenta que los earnings son a la noche y viendo que Bitcoin está subiendo tanto, todo el mundo estaría especulando en que Coinbase va a seguir al alza. Obviamente, esperemos que todo esto siga así y que los ETFs el día de hoy vuelvan a tener un flow de 500 millones. Eso haría que Bitcoin subiese otros 2.000 dólares prácticamente el día de hoy. Pero si por alguna razón los earnings salen malos, algo raro con todo lo que está subiendo Bitcoin y teniendo en cuenta que todos los ETFs están usando a Coinbase y están pagando en las comisiones a Coinbase, si los earnings son malos, obviamente, podríamos empezar a hablar de ese retroceso que hemos comentado el día de hoy. Y con ello, es momento de actualizar los indicadores premium que traemos por el canal para que toméis las mejores decisiones. En estos momentos vamos a hacerlo muy rápido porque si no, el vídeo se nos va a hacer muy largo. Las liquidaciones en Bitcoin solamente tenemos las de la parte baja el resto habían sido liquidadas 46.500 dólares. Por parte de Ethereum exactamente lo mismo, no tenemos nada por la parte alta, únicas liquidaciones los 2.400 dólares. Solana, una de estas Algoins con algo más de FOMO, 120 dólares, tendríamos las liquidaciones por la parte alta que se habrían generado hace poco y por la parte baja los tendríamos en los 102 dólares. ADA en estos momentos se encontraría con las liquidaciones por la parte baja en la zona de los 0.52.5 dólares. Y por último, hablemos del indicador que solemos traer, un poquito mapa de calor y deltas, que es lo que habría pasado en este último momento a los 52.000. El día de hoy nos encontramos con diferentes barreras en la zona de los 52.750. Ayer teníamos unas pequeñas barreras en los 52.000 que fueron cogidas, fueron nuestras primeras ventas que hemos tenido. Ahora parece ser que tenemos unas pequeñas barreras 52.750 que parecería ser que se han quitado antes de tiempo. Volvemos con el spoofing. Con eso, mucho cuidado con que haya barreras y tomárnoslas en serio porque no siempre se ejecutan. ¿Pero qué es lo que estamos viendo? Por parte de los deltas empezamos a tener algún cambio y es que las ballenas, las órdenes más grandes, ahora estarían neutrales. Miradlo aquí como no han comprado ni vendido, sino que se quedarían a los niveles de los anteriores días. La ballena marrón exactamente igual. Por el otro lado, lo que sí que no tenemos cambio es que los retails siguen y siguen vendiendo. Con todo esto dicho chicos, si os ha gustado el vídeo dejadme un like, suscribiros, nos vemos en la próxima como siempre el día viernes. Hasta luego.